El alcalde Enrique Peñalosa le hizo un llamado al juez de garantías que dejó en las últimas horas a 13 personas cobijadas por casa por cárcel en quienes estaban siendo procesados por el hurto a bicicletas en el norte y occidente de Bogotá. De igual forma recordemos que últimamente se ha generado una ola de indignación por los hurtos de este tipo en la ciudad donde ha dejado varias personas muertas. Para la administración con esta decisión la investigación de varios meses contra esta banda delincuencial queda desperdiciada. Además también a las autoridades de la ciudad les preocupa un poco que esos delincuentes vuelvan a robar a pesar de la detención domiciliaria que ellos tienen. Luego de un trabajo de varios meses de investigación se capturan unas bandas de delincuentes, una banda de delincuentes que se les ha probado que habían robado más de 200 bicicletas en sectores como la Subida a la Calera, en Suba, Usaquén, en Gativá. Estos aceptan cargos, aceptan cargos, se capturan 15 delincuentes, aceptan cargos, tenían antecedentes penales y un juez de control de garantías les da detención domiciliaria, es decir, los manda a la casa en vez de mandarlos a la cárcel. Esto es realmente absurdo. Así no podemos nosotros resolver estos problemas. Gracias.